Dicentex DC muere. Que guapo es eso. El maú. El tigre 0 barra baja 0. Dice... Ston KS. Si, Ston. Super Ston, eh. Dice... Dos segundos está mejor, por favor. Ston. Super Ston Tigre, eh. Vamos a ganar la partida, eh. 10 a 0. Dale, perfecto pa. Pero bueno, vamos por BXD. Ston Tigre 0 barra baja 0. Dice... Ganaste, Grinchot. Si. Gané la primera partida del directo. Esta es la segunda. Vamos a ver si ganamos. Dice... Ganaste, Grinchot. Eja, eja, eja. Copy. Dice... Ganaste, Grinchot. Espera, bicho, espera, espera. Dice... Ganaste, Grinchot. No querés contestar. No podías. Ganaste, Grinchot. Buen, me decían bien. Dice... Felicidades... Muchas gracias, Stricker. Jaja, mil multicuentas, dice. Eh... Si, ganamos, ganamos. Esta es la segunda partida. Vamos a ver si ganamos limpiamente, que no como la anterior, que era pecho. Friamos mucho. Y después nos costó bastante para remontarla, pero bueno. Felicidades por llegar a las mil spameadas caras sonrientes. Gracias, amigazo, eh. Eh... Tres para B y dos para A. Dale. Voy para B. 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 Yo voy para B para... Relevear. Si. Gracias, Stricker. Friamos. Copy. Dice... Martín 65 te recuerda que debe... No, ya no. Encima hago una. Ah, no. Me mataron, pero encima la había hecho. Le había contado la kill. Pasen Instagram de KURK. PANPAI-BRU. Me sirve. La chica gamer. Tortu 284. Gracias, Tortu. Se agradece mucho, eh. Felicidades por llegar aquí. A los 1000 bots. Cara sonriente. A los 1000 bots. Muy buena, muy buena, eh. Bien, gente. Dos a cero vamos. Dos a cero ganando. En la segunda partida. Vamos a ponernos Phantom. Y... Nada más. Felicidades por las 1000 multas. Gracias, Vicente. Se agradece. Seguimos de la misma manera, ¿sí? Tranqui, tranqui, Agus. Anda para A, ¿sí? Dos en A y tres en B. Ah, dale, dale. Perfecto. Seguimos de frente. Me falta un follow-up para los 25. Y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Y uno, y uno. El bot, ¿qué dice? Nadie vea. Sí, confirmo. En el respawn ahí en el medio están. Y de mí. Ya te voy, eh. Ojo que es A, es A. Sí, confirmo lo mismo. Pero el tema es que estoy intentando ir por atrás, eh. Fíjate que en el mapa... En el mapa. En el mapa tenés una letra A y una letra B. Ahora a pedir el código del creador. Es verdad. Ahora a pedir el código del creador, eh. En el mapa te dice ahí, por ejemplo, A y B. No, pa. No, pa. Se la marcó Ark. El patrón me vuelve a liminar. Antes de entrarse a miami. Vamos. Vamos a intentar saber si resister esa en la ventana. Que מה rabbit. Sí, tipo algo. Qué bayano. En el aspecto es una te신ност. Voy a ver si podemos hacer una saint crazy. En la otra partida, en la ronda 5, yo tengo arma buena, ¿eh? Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gus? Voy para el lado B. Yo de esta la juego, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, no puedo. Perfecto. ¿No me sigue todavía el Ecoslab? ¿No? ¿Qué raro? Vamos a obligar a que me lo siga, ¿eh? Jugar, juguemos. Enemigos detectados. Nadie ve. ¡Torty 284! Ahí no me dio. La santa madre, loco. Es increíble estos tipos. Es increíble estos tipos, porque están spameando con cosas, digamos, sin tiros. Bueno, no importa. Saludos, Tortu. Bienvenido, crack, ¿eh? Bueno, no importa. Vamos a ver si podemos remontar esto, porque ahora está 2-2 de nuevo. El tema de 2-2, amigos. Y yo voy a la eliminación, a 1-0. Ya está empezando a complicar la partida, pero vamos 2-1 ahora. Vamos a ver si lo podemos remontar. Vamos, vamos. Ya, N, T, N, T. ¿Cómo intentarlo? Vamos, intentarlo. El tema de 2-2, ¿eh? Ahora yo tengo la posibilidad para... No, todavía no tengo. No tengo la posibilidad todavía para comprarme... Vandal, que asco. Vandal, Sophie, es una old. Me acuerdo que lo veía en el chat cuando subía a Samona si no estabas vela. No, si, si no puedes llevarte Vandal, llevarte una Guardian. Si, 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 estoy haciendo eso. Vamos, ¿por atrás? No, 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 no esperes, guardia. No me la puedo ver, no me la puedo ver. Perdón, ¿eh? Vamos, vamos. Creo que hay en el A. No, oye, ve. ¡Ve! ¡Ve! Ah, intenté ir por atrás, loco, y no pude. Intenté ir por atrás y no pude. Hola, papacito. Rico, ¿me puedes dar Robux? No tengo. Si tienes ese avatar, no me das lo que te pide, te denunciaré. Y si no me das Robux, digo que te quiten la cuenta, mi papá es el dueño de todo Roblox y te quedarás sin, te quedarás pobre. Muy buena. ¿Fantos se puede? Sí. ¿Está en modo lento? Ok, perfecto, entendible, pa. Nadie ve. No, 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 es ahí. Pasan por medio. Sí, pasan por medio. Me vienen por atrás, qué asco, boludo. Qué asco me vienen por atrás, amigos. Es que me vienen por atrás, loco. Sin creer este juego que la gente todavía sigue viniendo por atrás. Pero no importa. El tema es que yo no tengo que morir, porque yo tengo que, o sea, yo tengo que revivir. Voy a cambiar de estrategia, ¿sí? Tengo que cambiar de estrategia, gente, porque de esta manera, si no, no me compienes. Buenas, fabricado. Dice, Chetico me dice, Kurt, que hables por el juego. Igual estoy hablando por el juego, ¿eh? Vamos a tratar de hablar poquito para no joder y demás, ¿eh? Por ese motivo. Bueno, 3-3. Voy a cambiar de estrategia, yo voy a irme al otro lado, ¿sí? Estoy yéndome a B. Sí, te hincha, no se te escucha, ¿eh? No se te... A ver, espera. Tienes que presionar la B para hablar con el juego. Sí, la tengo presionada, fíjate. A ver, audio hecha de voz. ¡Vayamos! Tienes que presionar la B. No la ven. A ver, ¿ahora? Nadie ve, ¿eh? ¿Ahora, ahora? Estaba hablando por B, oye... Dice... Te la puedo chupar. No se, yo hablaba por B, pero no me saliría. Ahora tengo que hablar por U. Es raro. ¡Ay! ¡Me enojé! No configura eso, no es necesario que sea te... ¡A nada más! Enemigo detectado en B. ¡¿Quién sabe la cacería?! ¡Alexito! La había configurado ahora el tema y me está molestando que sea la del extra-boot que me la haya puesto. Controles. Comunicación. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Vamos a ponernos esto. No, 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 es que el tema intenté revivir y ahí me mataron, pero pasa que me está tocando un poco la moral esta partida. Está siendo difícil por el simple hecho de que son, digamos, buenos. Y ir directo a la pelea con Sage, ¿no? No, lo sé, lo sé. Tienes cura y quieres revivir. No, lo sé, lo sé, lo sé. Pasa que intenté ir a revivir y por eso me mataron, pero... Spike, suelta en vez. Un enemigo sigue en vez. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bien, 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 gente. Ahora sí, ahora sí. De a poquito estamos intentando cambiar la estrategia que teníamos, ¿sí? Estamos cambiando la estrategia y ahora más o menos está saliendo bien, ¿eh? Ahora la estrategia de a poquito va funcionando. El plan funciona. Lo que sí voy a decir de la misma manera. No, están yendo por el pasillo entre A y B. Siempre entran por acá, por el medio. Eh, medio o mil, por si acaso. No, no, entran siempre por donde está Falcon ni demás. Ya nos pasó como dos o tres rondas. No, pero está en el medio. Tenía uno acá en el medio. Uno acá en el medio. Y los demás, por A. Y los demás, en España. Bueno, ahí me hice la loca. Ahí me hice la loca y no me salió bien eso, ¿eh? Pero bueno, no importa. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, 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 cuatro. El número cuatro. Tíralo en el piso, tíralo en el piso, tíralo en el piso. Ahí está. No, no, no. No te da tiempo, no te da tiempo, no te da tiempo. Sí, le da, le da, le da. Le da, tranqui, tranqui. Ochenta y cinco milésimas, ¿eh? O al menos dos segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, pasa, yo estoy jugando Vandal ahora. Vandal y... escudo a tope. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si estás jugando como Sage, llévate una Odín si puede. Eh, bueno. Pero recuerda que un arma que te da mucho peso y tienes que escalarle a la defensiva. Dale, copiado. Saludos a todos los que están en el directo, amigos, ¿eh? Bienvenidos a todos. Vamos a ver si para la próxima partida ponemos Freddy. Pasa y no me dio el tiempo de ponerla, pero bueno, ya está. Ya estamos en el medio de la partida y no podemos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, si era la Santa Madre! Qué mal, ¿eh? Bueno, vamos por la... vamos por la segunda victoria, gente. Vamos. El tema es que está complicado esto también. Va a ser complicada esta. De repente dejaron de comentar para pidiendo silencio. Sí, no sé por qué la gente dejó de comentar y yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó? La gente dejó de comentar, amigo. Como que la gente está nerviosa. Desactivada, tranquilo. Vos tranquilo, vos tranquilo. No sé, la gente se pone tranquila. Está bueno. Está bueno, pero al mismo tiempo me gusta que comenten para darme ánimos y demás. Bueno, hay quince personas en el directo. Madre mía, ¿eh? Me dijo Odin... El tema de tengo Odin que está carísimo, ¿eh? Voy a ponerme Vandal y me voy a poner escudos ligeros. Sé que no es recomendable, pero bueno. No me quedan porque se fueron a ver el stream de Alexito. Tortu 284. Dice... Deje de comentar por vos estaba alistando el uniforme para mañana. Ah, bien, bien. Qué mañana tenés clase, amigo. Efe, por ti, ¿eh? Voy a jugar por atrás, ¿sí, gente? Ahora juguemos. Mucho delay el stream. Spike, suelta en D. ¿Qué pasó, qué? No puedes llevar Odin que va a dar. No, tranqui, tranqui. Pasa que quiero ponerme escudos, por eso me puse... Dice... Shambler, te ha bajado otra bola. Una mina en el roleplay. ¿Cuál? Un enemigo de la entrada. Un enemigo de la entrada. Un enemigo de la siguiente. Bien, bien. Voy, voy. Tranquear. Spike, suelta en D. Buena, 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 buena. Me habló una mina en roleplay y se me activó la torre Tesla. Qué increíble, ¿eh? Ya fue gente, hay que tirar todo por la ventana. Total, la próxima ronda empezamos de cero. Tengo una banda de alumna Phantom. ¿Quieres? Eh, ¿qué? Perdón. No, tengo banda, tengo banda. Tengo una banda del mediodía V. Usa la banda con skin. Obvio, todos los días tengo clases de 6 a.m. a 12 p.m. 6 y la mañana. 6 y la mañana. Dice... ¿Cuánto vas a estar, pibe? Una hora y media más, dos horas. Quiero jugar en total un par de partidas y ganar todas. A ver si se puede. Pasillo, pasillo. Yo le dije, ¿eh? Upa, le voló en la cabeza, ¿eh? Le voló en la cabeza a Ark. 6 a.m, amigo. ¿Y acá te levantas, entonces? Espera, ¿y acá te levantas, crack? Te levantas como a las 4 de la mañana. No importa, 7 a.5. 7 a.5, ¿eh? 7 a.5. Ahora nos queda... Lo más difícil, que es plantar. Que es ser atacantes. Es complicadísimo. Muy complicado. Es muy complicado siendo planteadores, pero bueno. Vamos a intentarlo. Nos ponemos a tope esto. Miren. 4 tienen... 3 tienen que entrar directo para B. Y 2 vamos a entrar por este... El túnelcito. Eh... Eh... Tú, Donchi, seguíme por el túnel. Sí, 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 por eso. Voy a seguir por el túnel porque quiero jugar detrás defensivo. Pues el colegio me queda re cerca, pues a una cuadra. Y eso me levanto a las 5 de la mañana. Pa'u, ándate con ellos, ándate con ellos. ¿Y eso se ha acabado de ahí? Levanto a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, eh. Te dejó pasar, ¿no? Sip. No, 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 ni... Tengo aquí. Sabia que ibas a hacer eso, viste. Sabia que ibas a hacer eso, viste. No quiero decir nada, pero te imaginas que es Screamer Snipe y no está en esta zona. No, porque no fue vacilando. Ya se empieza a poner rojo en... No, porque no vacilé, viste, no dije nada que estaba en directo. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. ¿Alguien se ha dado cuenta que Ark tiene 25 kills? Espera un segundo, espera un segundo. Quedan 30 segundos. Ark anda a plantar en A. Yo me la jugué bien por ver, pero bueno. O también sí, porque mi salga no piensa que rotamos. Acá no se puede plantar. Quedan 10 segundos. Planta rápido, planta rápido. ¡Jajaja! 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 No, no, ya no le da tiempo. Le da, le da, le da. Le da incluso de sobra. Sí, estaba vacilando. No, no, no. Estaba vacilando, eh. Mira a España, dice. Madre mía. Porque es de... Bueno, vamos a concentraros, gente. Vamos a ponernos, rápido. Eh... Space Trek. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Entramos? ¿Entramos? ¿Entramos como kamikaze todos? ¿Será? A los suicidados. Sí. Dale, dale. Me gusta. Voy a estar tranquilo yo, ¿sí? Yo nada más voy conmigo, sin escudos y... Acá destapada, como dirían. Eh, ahí está. No hay caído en A. Relanzado. Tengo el... Tengo el... Último jugador en pie. Amigo. Torchi 284. Dice... Tú le debemos, sígueme. ¿Cómo supiste, Tonchi? Cara neutral. Tonchi, eh... Despectre de 1.600 que arriba en coste. Lleva siempre escudo grande. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dice... Cuando tengas 1M, espero que me recuerdes. Por supuesto que sí, amigo. Por supuesto que sí, me voy a acordar de todo el mundo yo. No creo que llegue al millón, pero... Ya con haber llegado a los mil, significa que vamos muy bien, eh. Significa que vamos muy bien. El tema es que... ¿Cómo que no va a llegar al millón con tantas multi-cuentas? Testidad del Factor 242... El TORTU 284. Tiene 1M... El botón de ruby acá en Twitch. ¿Te imaginas? Tiene 1M. Tiene 8M. El TORTU 284. Vale, nos vemos. Tiene 2M. Es como el que te enseñó casi todo. Mentiroso. ¡Qué mentiroso! Nada, nada es mentira... Bueno, no es así. Algunas cositas, eh. El que te enseño todo es Skype Acá ha cumplido Tortu 284 Dice Pincho no me va a recordar Y es solo 11 pulgar hacia arriba Ahí no tenía que haber muerto Ahí no tenía que haber muerto Me la jugué muchísimo porque vi que dos compañeros cayeron Y yo me la mandé Bien, 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 bien Si, si está un poco Vamos a ir con Spectre gente No sé, me veo bien Ni siquiera sé cómo se juega este juego Es un ccgo Ojalá fue un ccgo No estarían ganando ni una ronda Un ccgo Pero con más penejadas Despejado, entra, entra Ark Despejado, entra, entra Ark Ya, 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 ya Es un gigante Vamos a ir plantada Baja gente se conoce esa habra El tigre cero va a... Dice Aje me enoje enojado Un puerto, un puerto, un puerto. ¿De atrás? Sí, me ha traído, y no. Último jugador. Tortu 284. Dice... Has visto mucho, pero bueno. Bien, bien, bien. No me sorprende de ti. Bien, bien, bien. Creo que no llega, no llega. No llega, no llega. Vamos. Nueva cero. Perdón, nueva cero. Ojalá, ojalá. Ojalá nueva cero. Nueva cero, perdón. Voy a seguir con la misma manera, gente. No sé, me siento cómodo. Tonsi, Tonsi, si te alcanza, llevas una guardia. Esta es una que tengo. Dale, dale. Me ha tenido un tiro a la cabeza, pero... Tienes unos balas, pero... No, hoy no. De hoy, 12 horas, no. Tengo pensado hacerlo el sábado. El viernes, perdón. El sábado o el domingo. Pero no estoy seguro. La que le tiré, amigo. La que le tiré, la que le tiré. Tengo pensado hacerlo el domingo, sí. Pero no estoy seguro. Sábado o domingo. Ya aprendí la lección de no pasar... No, bueno. Aprendiste, por lo menos. Tranquilo, August. Dice, me sirve. El tibre cero barra baja cero. Dice... ¿Cuántos... ¡Reformer! ¡Reformer! Gracias por ese raideito con cinco personas. ¡Reformer! Gracias, amigazo. Madre mía, ¿cómo estamos, amigos? Hoy estamos a tope. Gracias, amigazo. Che, voy a ir con la... Voy con la... Voy con la... Voy con la... Voy con la espetre, ¿sí? Quiero seguir de la misma manera. Reformer ya no es Reformer. Es Raidformer. ¿Reformer? Reformer. Oficialmente tengo uno de los peores loot de todos los juegos, seguramente. ¿Cuál? El viernes es un hijo de mí hoy. Ya no existe. Muchas gracias, la verdad, ¿eh? La verdad que nos costó bastante llegar a un K, pero llegamos. Vos también llegas, así que no tengas problema, que en los próximos días... Bueno, en las próximas semanas llegas, ¿eh? Vos tenés pinta de llegar más rápido que yo. La verdad que haces muchas cosas muy buenas y la gente te está apoyando bastante. ¿Cómo te va, Martín, querido? Eso me está muy bien. Bien, bien, bien. Ay, siempre me muero... No, mínimo un año no, mira. Yo estoy acá desde el año pasado. En la época de mayo, imagínate. De mayo hasta ahora, ¿eh? Un año. Bueno, en realidad nueve meses, pero se puede, se puede. La verdad que yo luché bastante, hice bastantes directos y se logró. La verdad que muy contento. Falta bastante todavía por alcanzar ahora, pero bueno. Vamos a ver si podemos seguir subiendo. Bueno, bien. 10 a 8. Voy a seguir el Spetrek. Voy a seguir con escudo. Y voy a jugar de la misma forma. Voy 10 eliminaciones, ¿eh? Fuera de... Vamos a pagar nomás. Dale, dale. Yo llevo año y medio y mira dónde estoy. Es que vas muy bien, amigo. Vas muy bien acá. Te está yendo muy bien, se te siente cómodo. Y eso está bueno. Cuando te sentís cómodo en una plataforma. Y te va muy bien como te está yendo, amigo. Felicidades, ¿eh? No, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Tigre lleva dos años acá en el canal. What the fuck? Antes de empezar en Twitch, ¿eh? Antes de empezar en Twitch. Cuando Twitch lo tenía por troll. Ay, amigo, qué mala ulti. Todo disparándole, qué malo que sumo. No se detengan. Los quiero en pedazos. Eh, sigamos tal cual. Mira, tenemos 4.800. La verdad que estamos muy bien, ¿eh? La voy a ratear con una Odin. Oh, dije una cuchillo. Acerteamos el Spatrullian. Llevo 8 kills. Y yo llevo 11. A cuchillo, gente. Igual lleven a salvas por las dudas. Y si ven que están haciendo ratas. Dale, perfecto. Yo me quedo atrás por si acaso, ¿eh? Ramiro, jajón, saludo. Tramposos, ¿eh? Ahí está. Muy bien, a cuchillo, ¿eh? Darius, saludos. Pero te siguió sin quisiera de directo. Claro. Exactamente. Porque cuando empezamos... Así se gana una partida humildemente. Sí, la verdad que... Acá, mirá, yo empecé a hacer directos. Y no le dije a nadie. O sea, yo dije, bueno, voy a hacer directos. Y qué onda, no sé. Y empecé a decir a la gente. Y ya Tigre se vio acá como... Prácticamente dos años. La verdad, es una locura eso, ¿eh? Bueno, 12 a 8. No te escucho nada. Por si acaso. Bien, dos seguidas, gente. Dos seguidas. Dos seguidas.